en estos días el presidente gustavo petro anunció que venían fuertes incrementos a los precios de la gasolina inclusive alguno de sus dirigentes salió a celebrar buenísimo es que aquí los que gastan gasolina son los carros de los ricos y además los mafiosos que fabrican con gasolina la cocaína no eso no es cierto el propio candidato petro en la campaña electoral dijo que los ricos de verdad de colombia apenas eran cuatro mil y es mentira que una parte importante de verdad de la gasolina se vaya para la fabricación de cocaína no la gasolina en colombia se consume para transportar gentes comunes y corrientes sectores populares clases medias para mover mercancías también esto es una cosa que al final la paga el conjunto de la ciudadanía y miremos los datos en bogotá por ejemplo el 80 por ciento de los vehículos son de estratos 1 2 3 y 4 ninguno ricos lo todos los motociclistas o casi todos son gente de los sectores populares trabajadores gente sencillas y también consumen gasolina y hay una cosa que se ignora el 24 por ciento de lo que hoy nos cobran por la gasolina en colombia son impuestos impuestos el 24 por ciento quienes dicen que es que como hay otros países con los precios de la gasolina más altos entonces hay que subirlos en colombia que porque están caras las gasolinas en el mundo pues no saben nada de esto porque es que resulta que colombia es un país petrolero que produce nuestros propios combustibles en ese sentido y fabrica gasolina y además la produce ecopetrol en proporciones muy grandes y al precio en que estamos ecopetrol está haciendo utilidades entonces si este precio lo disparan es como si le hubieran aumentado el impuesto a los colombianos esta es la verdadera realidad de esto sobre esto no pueden engañar entonces yo le hago un llamado cordial al presidente petro muévanse con cuidado no abusen del poder este país está hasta la coronilla el desempleo la pobreza el hambre la inflación ya es altísima por encima del 10 por ciento miren en lo que está pasando con las tarifas de la electricidad y de los servicios públicos entonces mi llamado al gobierno es a que maneje esto con césatez y con prudencia y a partir del hecho cierto de que colombia produce su petróleo y que no tienen por qué imponernos unos precios idénticos a los de los países que no son claro que el gobierno del presidente duque dejó financiado el fondo de estabilización hasta finales del año con el presupuesto general de la nación y que por lo tanto la decisión de gustavo petro es en torno así que que los recursos que tiene colombia vayan a seguir subsidiando la gasolina de los colombianos él está diciendo que no quiere hacerlo bueno entonces uno no entiende para qué es que necesita una reforma tributaria 25 billones de pesos uno no entiende qué va a hacer con la cantidad de recaudo que se ha hecho en colombia adicional por las buenas políticas públicas que se echaron durante el gobierno del presidente duque entonces yo creo que aquí hay unas preguntas fundamentales ellos van a decir subir la gasolina bueno muy bien pues que suban la gasolina pero entonces que lo hagan primero de manera gradual y segundo hay sectores que no se pueden afectar ni el transporte de colombia si le subimos a esa gasolina le va a pegar turísimo a la canasta básica richard la gente no va a poder comprar la comida con una inflación que ya acumula 25 millones a lo que eso va a significar para todos los colombianos que tienen que desplazarse sobre todo intermunicipal o en las propias ciudades un aumento adicional del pasaje cuando estamos tan apretados a sch a a Gracias por ver el video.